buenos días buenos días muy buena mañana saludos saludos de gui de rialto california ahí si me ven con las mismas mangas del video anterior bueno ya es otro día ya me bañé le pasa que está muy bravo el soldado entonces por ahora es que me pongo mucho la manga larga vamos a ver vamos a checar la confirmación 14.01 la vuelta era a la derecha ahí en el en la luz anterior ok vamos a buscarla aquí la sanada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos 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 jajaja ahí vi el mulo el camión este ahí vi el mulo para para arrancar pues bueno con la novedad que ya ven que en el video anterior el último fuimos a levantar ahí a a garden grove y a baumont california vamos a ganarle vamos a ganarle entonces esa caja la tenemos un compañero y hoy este día me mandaron carga a mí vamos a levantar carga seca de hecho es agua lo que vamos a levantar y la llevamos para la ciudad de tracy tracy california norte de california una de las cuando recién agarré el palomo a esta la primer carga que hice de pensilvania acá aquí descargue en la target pues ahorita que di vuelta ya me quedé yo andaba por aquí dije a ver aquí debe ser no hay banquete de atrás entrada fraque delivery parcer delivery la entrada de camiones solamente entonces es hacia acá eso es para entregar esto es para levantar dice turn it off no se permite enlizar los ejes por favor de apagar el motor llegando a la entrada tener disponible el número está en español, inglés y español pues seguros, correas ok la regla de siempre vamos a esperarnos el turno voy a ir ya estamos cargados oiga no le he mostrado esta caja esta caja no es mía me la prestaron nada más para cargar hoy ya que el compañero se llevó la que me corresponde a mi y esta caja está llena de luces está chila de la noche en la noche se ve bien chingona se ve de aquellas como dicen como dicen mucha raza ahí está la verdad no he checado ni la confirmación si es agua de Kirlan del Samps no del Costco la verdad ni he checado tres led miren hay puro led en la luz el porta placa el centro toda la orilla abajo arriba y el camión que la trae también lo trae un 660 del látigo no lo está bien arreglado la verdad este todavía no este todavía no lo arreglan de hecho este es el patito feo nadie lo quiere es que el motorcito de chiquito pues de chiquito es automático y pues si es cierto ni a mi me agrada pero generando no pasa nada a ver que lado nos toca vamos a ver este a este lado a ver como quedamos un poquito adelante un poquito adelante no mucho no para nada vamos a ir a empezar mira no más queda bonito está llena de focos esta esta caja nada más que no se aprecia bien ahorita más chilo porque no está completamente oscuro miren vamos a ver el compañero que que tiene signada esta caja está bien perdón el el 660 trae un 660 azul muy bonito hay una playera yo creo que era el compañero eso van a ser los guantes de ahorita está suelto no tiene cadena la verdad no es por menospreciar la gasolinera pero es de hindús están bien sucias todo el tiempo ah la haces de acá no no principalmente los la colegancia de méxico allá te despacha a un bombero miren compañero allá te despacha una persona especialmente está para despachar del diésel y aquí en estados unidos pues te lo sirves tú pero normalmente que duro está a ver con la mano ahí está está bien duro entonces les digo como uno normalmente las bombas deben de estar limpias pero miren más sucias las mangueras de la más barata miren que se dobla medio como ando como el chavo el 8 en Acapulco ahí está y no llega es lo que les digo todo el tipo las gasolineras hindú así son están el diésel pues si es más barato si es más barato pero el mantenimiento está muy feo hace rato hace rato según yo venía grabando y tiene la cámara apagada que fuera llegando otra esta pistola es de automóvil no es para diésel lo único que le falta a esta caja eran las faldas para que se me vaya de chingona pero está bien está llena de luces miren por acá aquí abajo también hay una barra gracias en la noche lejos y el tractor como el compañero lo trae lleno de luz el tractor se ve bien un chingón todo el paquete todo el combo ya mañana mañana la damos como pasado en lo que hacemos este viaje y pues bueno estamos aquí en en Bakerfield California es tarde no nos ha rendido la tarde nos paramos a bañar está lleno nos paramos a bañar y nos paramos también a comprar algo de comida no hemos comido en todo el día y ahorita pues a cargar diésel alrededor le van a caber como unos 250 galones ahorita va en 70 apenas como le digo está muy lenta y aquí es manguera de de automóvil pistola automóvil y quiera no uno si pone a lo bueno a lo limpio en los pilotos pero por aquí nos mandó aquí nos mandaron y órdenes que vayan de arriba uno tiene que hacer lo que le digan mientras paguen donde manden ahí está está en Chile los focos estos nomás que trae fundido muchas veces piensa uno que es el el cuartito de aquí el poquito pero no debe ser el arnés ya por el millaje el camión ya tiene más un millón casi cien ya ya tiene sus años y es nuevón nomás que está bien trabajado otra cosa que me llamó la atención hace rato no le había puesto atención ayer que se los mostré que este lado es liso esto ya me da cuenta que era liso no tiene escalón no sé si se lo adaptaron y lo mandaron pintar no sé porque aquel lado si tiene escalón dije ah pues a lo mejor para subirse uno aquí a la mochila tendrá el escalón y el posapiés ahí pero me di cuenta que no miren a donde llega este y donde llega aquel miren allá no me gusta ese pedacito preferiría mejor que estuviera hasta aquí con la tapadera de aquí ahora este lado miren de hecho se está gastando bien feo aquí 83 galones no le subí yo creo que no le subí la por qué bozo 83 86 este debe estar lleno o qué pasó ahí está ahí está la moja que llena y dirán ah ese camión estaba descuidado no estaba arregladito y está muy bonito por dentro ahorita lo muestro por dentro no le había subido pues con cuándo voy a llenar ahí está lleno está lleno puro aire aquí no van a hallar aquí no está doblado vean nomás el chorro que sale ven es lo que les decía pues de echar en estas gaulineras te lo voy a mostrar rápido no le he puesto el cubre colchón como no es mi camión asignado está muy bonito nuevecito por dentro lo único puede ser patito feo no por la máquina el tipo de máquina que trae nadie nos quiere ni yo no es que son son muy burros aparte se castiga mucho la máquina bueno que hago voy a tener que si lo pego más acá pueda que alcance queda toma lo voy a tratar siempre siempre dice pudo tuve que pegarlo todo a la bomba para poder pensarlo miren que curiosidad traía un mini split vean la instalación que tenía hasta la soldadura que le aventaron lo que acababa estaban feos miren lo hicieron con remaches por dentro con razón dije porque trae una base tan fea miren los malos tornillos que pusieron miren que curioso verdad que curioso miren para un trabajo de esto ya que velocidad de trabajo la verdad ah pero les comento este camión tiene poco este camión ahorita ya no es el látigo está recién vendido te van a decir ya sabes tu látigo el que trae no el látigo así lo compró y pues le salió buen comprador entonces está nomás de que en estos días se lo lleva ahorita mientras nos dan el cascadia pues estamos aquí haciéndonos piedra ya casi se llena y si estorba feo miren porque para pasar por aquí tengo que pasar agachado no pero está bien cuachalota esto bien bien asqueroso el trabajo la verdad todo todo está mal hecho el trabajo pero bueno calor no pasaba eso si les digo ah que por cierto ya arreglé se acuerdan que ayer en el último video estaba esto estaba colgando ya lo arreglé lo único que ahora están tallando acá esto pero bueno aún así sigue siendo la falta como mire que eran remaches pues no lo quité porque se va a arrancar todo tengo que meterle taladro y todo eso y me fue a cargar porque no debe tocar esto no debe tocar nada ahí se ve todo el desgaste miren que ha traído donde andaba colgando también entonces lo recorrí más hacia arriba andaba para allá lo puse para acá todo pues ya no anda colgando nada ahí ya quedó como debe estar hay que se ponga tope son de 135 galones entonces ya traía poquito entonces no anda marcando bien ahí está ahí boto ya vamos a retirar la bandera la pistola perdón vamos a bajarla siento incómodo aparte está bien caliente aquí esta parte está bien caliente por el lo caliente el motor pues no se ve ninguna fuga de algo todo bien todo bien ya me están esperando atrás pero mi compa se ha bajado al baño a comprar si tuviera puro hubiera agarrado el otro carril ni modo no busqué quién te la hizo busqué quién te la pague mira me anda castigando Dios por andar de alador mira aquí se van a traer los números el anterior dueño y esto están provisionales están temporales nada más tronado ahora hombre ok hacemos válvula ahí está en primera vamos para adelante qué calorón está haciendo la verdad pensé que iba a estar un poco más fresco aquí en Peterfield está bien caliente ahí está